Hola, ¿cómo están? Aquí la doctora Sara M. Espero que estén bien. Bueno, hoy les quiero hablar de un tema al cual se han acercado a mí, me pidieron que dé un poco de clarificación y es sobre los números crecientes, y esto es un rumor, que apareció sobre los afroamericanos y los latinos que pareciera que ellos son los mayores portadores o las personas que están en mayor riesgo de padecer coronavirus. En primer lugar les quiero decir que yo no soy una médica, sino que soy una doctora, mi especialidad es neuropsicología, y a pesar de todos mis credenciales y mis diplomas y toda la experiencia que tengo, les voy a hablar desde lo que yo pienso. Puede ser que algunas personas no estén de acuerdo, pero esta es mi opinión, ¿ok? Yo creo que en un momento como el que estamos viviendo, hablar hoy día sobre los porcentajes de los afroamericanos y de los latinos, especialmente en un país en donde el racismo y la discriminación son temas tan susceptibles, realmente no tiene ninguna importancia. En este momento existe muchísima confusión, existen muchos mensajes contradictorios, falta de información, información que no tiene ningún tipo de sustento ni evidencia. Entonces, la primera reflexión que yo tuve es, vamos a suponer que realmente fuera cierto y que el grupo de afroamericanos y de latinos fueran los mayores en riesgo, digamos, de padecer esta enfermedad. ¿Y qué? ¿Y eso qué información le agrega a la gente en este momento que está sufriendo, que está enferma o que tiene algún familiar que está enfermo y que está tan estresada y tan nerviosa por vivir en esta incertidumbre de qué va a pasar? Yo creo que estos son datos que realmente no le sirven a nadie, al menos ahora. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Que los afroamericanos o los latinos van a decir nosotros somos los que estamos en riesgo? Y los otros van a decir, ah, entonces no, esto le pasa a ellos, no me pasa a mí. No, para nada, esto no es así. Por otro lado, ¿qué es lo que queremos crear? ¿Creemos que el día de mañana exista una especie de rabia o un estigma? Y digamos, ¿los afroamericanos son los que contagiaron a la población? No, definitivamente no. Lo que ocurre y lo que está por debajo de este mensaje es que la gente que vive en condiciones inferiores a la media o inferiores a lo que sería obtener una calidad de vida para tener una vida sana, esa gente que de pronto no tiene buena calidad de alimentación, que no tiene buena vestimenta, que viven en zonas pobres, que quizás no tenga ni siquiera un seguro médico, esa gente está más propensa a tener el coronavirus. Pero no solamente el coronavirus, sino cualquier tipo de enfermedad. Y eso es lo importante, y eso es a donde tenemos que apuntar. Happens to be de que un gran porcentaje de gente quizás latina que viene de países como Perú o países como Ecuador o los afroamericanos mismos tienen un enorme porcentaje de gente en esas condiciones. Pero tenemos que abocarnos a esos factores, a la pobreza y a vivir en subcondiciones y no al hecho de que son afroamericanos porque, vuelvo a repetir, esto nos toca a todos y a cualquiera, en China, cuántas personas, cuántas personas han sido infectadas o que han muerto, y en todas partes del mundo. Entonces, este es el momento para enfocarse en lo que nos tenemos que enfocar, que es en estar bien, en rezar para que si estamos bien, seguir estando bien y si tenemos algún ser querido que de pronto está enfermo, que pueda superarlo y que salga de esa condición lo antes posible. Entonces, mi consejo es corten, corten, por favor, con tanta media porque lo único que hace es agregar más y más estrés a una situación que inevitablemente está, por toda la incertidumbre y por tanto desconocimiento, está trayendo tantos niveles de angustia. No agreguemos más angustia gratuitamente. Bueno, este es mi humilde consejo. Espero que sigan bien, que sigan fuertes y para arriba. Hasta pronto, la doctora Sara Emé. Bye.